La victoria es la victoria de la Argentina. Somos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y si cada vez en más productos dice industria argentina, más rápido daremos la vuelta. Victoria es que cuando el mundo salga a dar una vuelta por el mundo, venga acá, acá, donde el esfuerzo de la gente hace que cada año le gane al año anterior. Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro, por eso avanza. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria. Presidente de la Nación, Carlos Zannini.